¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a Voces de la Comunidad. Es un placer seguir recorriendo 3 de febrero las historias de los lugares. Y en este caso, otra vez, en Ciudad Jardín. ¿Qué nos trae aquí? La historia de la venida al país del famoso dirigible Graf Zeppelin, que anduvo por nuestros pagos. Y eso lo vamos a contar con el historiador Horacio Calegari. Pero además, ese nombre da lugar a un clásico de la gastronomía, la cultura y la música de Ciudad Jardín. ¿Qué es este lugar? La cervecería y restaurante Graf Zeppelin. Por aquí pasaron bandas muy importantes. Aquí hay una gastronomía muy especial que tiene que ver con lo alemán. Y tres décadas de historia. ¿Nos acompañan? La cervecería y restaurante. ¡Gracias! Bueno, Horacio, hay una pequeña gran historia que tiene que ver con nuestro distrito, es la del Graf Zeppelin, que vale la pena recordar porque a muchas generaciones las toco de cerca. ¿Cómo llegó ese famoso Zeppelin? ¿Qué se vivió en aquella época en la zona de 3 de febrero y al edad? Bueno, en principio vamos a aclarar de que por esta historia era un partido que fue esa parte. Esto ocurre el 30 de julio de 1934, una mañana muy fría, y fue tal la trascendencia que produjo la primera llegada y única de un Zeppelin a nuestro país, que es el gobierno de Cristo Félix. Te recuerdo que por entonces había clases y les hablamos. Sin embargo, ese día no hubo clases y los alumnos, acompañados de sus maestros, salieron a espacios libres a ver el paso de este semejante mundo. Hay que ponerlo en contexto, es un fenómeno nacional de repercusión impresionante. Y sobre todo en el área de Capital y Gran Buenos Aires, tal vez se los pudo ver. Pensar nomás en la magnitud del artefacto de este volador. Dos cuadras y media, 236 metros de largo, 30 metros de diámetro, 5 motores que lo impulsaban, y con una velocidad que oscilaba entre 100 y 120 kilómetros por hora, era una velocidad de crucero, que permanentemente iba en el aire, desde ese, como de ellos, un musical aire que tuvo razón de morar, o también el crucero de la nación, que era tal la suavidad que había que mirar hacia afuera para darse cuenta que estaba en la puerta. Me parecía que se desplazaba muy lentamente, que casi no se movía, pero era una ciudad en el cielo, digamos, más allá del lugar donde iba la gente, en sí mismo, la infraestructura era un gigante. Era un gigante, dos cuadras y media, imagínate, hoy voy a tener 60 metros de largo, pensemos que explicar eso por cuatro. Bueno, nosotros éramos entonces partidos de San Martín. ¿Cómo fue aquel sobrevuelo por nuestra zona? Bueno, en realidad, el sobrevuelo se produjo como prolongación de uno de los tantos vuelos comerciales que hacía, por ejemplo, Europa, que vio de Cana. Y salía desde la orilla de la Bucostanza, Friar y Hans, que era la localidad donde la nación se construyó en Zepeli, llegaba a Sevilla, se abandonaba el interno europeo, pasaba a Recife, donde hacía la primera escala en América, y terminaban los vuelos comerciales en el río de Cana. Pero en esa ocasión, se decidió que el vuelo se prolongara hasta Buenos Aires con una finalidad comercial, promocionar los viajes para que en lo sucesivo poder levantar pasajeros y realizar el transporte. Nos vimos hasta la hora de estar. Estaban en una movida de mar, en Argentina estaban en Brasil y dijeron, che, nos estiramos, vamos a estar en Argentina. Algo de eso, algo de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando llegan, salen de Bucostanza y los vientos son fomorables. Vientos decolan, lo impulsan, ayudan al transporte, y llegan unas tres horas antes a la huelga del río de la Plata. Entonces, como eran las cuatro de la madrugada, un día sábado, nadie lo iba a ver, que era lo que interesaba que la población lo vea, Hugo Hekner, el ingeniero que estaba a cargo de la nave, decide sobrevolar las cuencas del Plata, las metidas pasadas, para ir ganando tiempo. Siete y media de la mañana, decide finalmente entrar a lo que es territorio bonaerense, o mejor decirlo, de Ciudad de Buenos Aires, y cómo lo hacen, por dónde lo hacen. Sobrevuelvan una franja de tierra de 100 metros que estaba reservada para la construcción del camino de circunvalación, lo que hoy es la Avenida General Parque. La General Parque, cinco años después, empieza el... O sea, hubo unos puñaditos de años antes de que se hiciera la Gran Avenida Parque, que es la General Parque. Correcto. Quizás ya, bueno, este número de 34, el ingeniero Paul Rigue, bajo el barazo, continúa en su perfección. Cuando llega a la altura de San Peña, esto es lo que nos puede interesar a los 3 de febrero, decide tomar hacia su derecha, sobrevolando las vías del Palomar y el Pacífico, lo que hoy es el San Martín, para arribar a Palomar. ¿Por qué tiene que ir? ¿Por qué va a Palomar? ¿Por qué cambia su ruta, siendo que estaba proyectado llegar a Campo de Mayo? Porque siete aviones de la base salieron a descortarlo con una tensión, una visita. Y entonces, hace dos pasadas sobre el aeropuerto de Palomar, sobre el aeródromo de Palomar, y de ahí recién se dirige a Campo de Mayo, donde por espacio de una hora, desciende, bajan pasajeros, suben otros, pero el gran negocio de ese viaje es cuerpo, la correspondencia. Trae y lleva una saca de correspondencia que le aporta a la compañía Zeppelin más ingresos que los pasajes que tienen que vender para la educación. ¿Quiénes venían adentro de Graf Zeppelin? Bueno, en realidad, los que vinieron, que abordaron el Zeppelin en Rio de Janeiro, fueron dos periodistas muy conocidos. Uno de ellos fue Tato, el que después terminó siendo el censor, ese que estudiaba nuestra moralidad, y con una tijerita, y con una tijerita nos cortaba las películas. Bueno, ese fue el Tato, con el monstruo de la prensa. Y Manu, yo, Manuel Manu, que no va a ser representación de la nación. Impresionante, un gran escritor arriba del Graf Zeppelin, intelectual. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue su desembarco? ¿Cómo toca tierra? ¿Qué se arma en ese lugar? ¿Cómo lo amarran? Porque recordemos que, digamos, no es un avión que aterriza así, como si nada. Es cierto que vos reproductás un muy buen avión. Inquieto. Resulta que nosotros no teníamos, dada la carencia de Cilada, de este tipo de aeronaves, no teníamos los más tijeres de amante que eran las victorias. Entonces, ¿qué se decide? Se decide que 200 soldados de la Goalición de Campo de Mayo, sujetos a otras tantas hojas, 200 sojas, sostuvieran el CEP. Fíjate vos, los inventarios de la... Me imagino 200 soldados con soga agarrando el Graf Zeppelin y presionando. Hay fotos de eso. Y, tanto es la inquietud, o tanto es el entrenamiento previo, que el mismo ministro de ejército termina saludándolos y felicitando a toda esta... esta trupe, esta gran tropa que... pero hay algo que aclarar. La barquilla del CEP no tocó. Quedó en suspenso a un metro de altura y por una escalerilla baja los... y baja los subimos pasajes. ¿El nombre de dónde viene? De él. Bueno, Graf es un grupo, el animal es un grupo, se puede decir que se hicieron algo así como un grupo. Zeppelin era el presidente, que fue el constructor. No el hielo, porque según documentación que yo pude encontrar, había antecedentes. Por un lado, de un colombiano, natural de Popayán, que tiene los dibujos registrados, patentados, años, décadas antes de la que se produjera. Y por otro, un David Schwartz de Croacia, que hace y construye, y consigue levantar vuelo, un dirigible, pero él muere, muere de una muerte natural. Está cenando en un restaurante llena, se siente dispuesto, sale de ese restaurante y queda el muerto con el flujo. Y Zeppelin le compra y sus planos a la viuda de Schwartz y luego de los dos. Bueno, Horacio, y tenemos un lugar que tiene que ver con la cultura y la gastronomía, el distrito que homenajea esta historia, que es el bar que está en la Plaza Plata, de Ciudad Mardín. Es cierto, allí un amigo nuestro, Ángel Sesú, con un criterio de homenaje a esto que terminamos de relatar, instala, en la década del 60, del 70, el Graf Zeppelin. Un bar temático, muy interesante, yo invito a los televidentes que lo visiten para encontrar mucha documentación, mucha fotografía antigua, que no siempre se llame en el periodístico, en el canal y en el centro. El restaurante y cervecería Graf Zeppelin está en el corazón de Ciudad Jardín y situado a uno de los costados de los Plaza Plata. En el emblemático bar que charlamos con Marcelo, creado de años en un lugar, nos contó sus experiencias en el día a día en uno de los comercios más pintores con otros de familia. Bueno, este es un restaurante de cervecería, pero además es un clásico del 3 de febrero y de Ciudad Jardín, la cervecería Graf Zeppelin con una impronta muy especial porque además es algo parecido a un anticuario o a un museo, ¿no? Sí, claro. Vos bien lo dijiste, es un restaurante tipo anticuario con cerveza artesanal propia. Bueno, vamos a hacer especialmente acá no nos cabe... O sea, la cerveza que se toma acá es de acá. Es de acá. Tenés varios clásicos, tenés negra, roja, rubia, alguna frutada que se hace en temporada. Ahora, en este momento, estamos con la negra, especialmente. La negra. Sí. ¿Amarguita? Amarguita, en botella, para que la quieras llevar y se quede enjongada en la casa. Ah, también te la podés llevar en botella. También te la podés llevar en la casa. Ah, qué interesante. Sí. Bueno, y contar un poco de la magia del lugar. En el contacto con el cliente, que además es vecino, ¿qué hace a este lugar especial? Bueno, yo creo que un poco de lo que hace especial es la atención personalizada, o sea, te formás parte desde el cliente, ¿no? O sea, tratar de atenderlo con esmero, que el cliente se sienta a gusto, por lo menos desde lo que nosotros tratamos de brindarlo, ¿no? ¿Cuántos años hace que estás vos acá? Y yo hace 23 años, casualmente. Buena parte de tu vida en el Perú. Bastante, bastante. Una más, escribí a todos mis chicos acá y todo. Y tantos recuerdos que tiene, ¿no? Porque para donde mires hay algo que vale la pena, desde una balanza, bueno, todo lo que tiene que ver con la visita del famoso Graf Zeppelin a la zona, fotos, cuestiones del ferrocarril, ahí veíamos una foto hermosa de la zona de Martín Coronado en el pasado. Claro, mucha gente también fue colaborando con lo que es la decoración, se fueron acercando. Mirá, me gustaría que esto pertenezca a Patrimonio Palomar, o sea, que la gente lo admire, y bueno, se fueron agregando algunas cositas así, lo que es la decoración. No, los vecinos saben que acá pueden dejar algún objeto de valor social y comunitario que lo van a cuidar, que lo van a recibir. Claro, porque los hijos no aprovechan los hijos de los hijos, los nietos. La idea es esa, que se venga ocupándola. ¿Qué objetos a vos te llaman la atención de acá? Mirá, los objetos de los que parten los ferroviarios. Los ferroviarios. Por la antigüedad que tienen, son los originales. Los carteles, esos por ejemplo que tenés ahí son originales. Toda la fundición, ya no se hace nada. ¿Cuántos años tiene este local acá? Bueno, este local está cumpliendo 30 aniversarios. 30 aniversarios, o sea, tres décadas tiene el famoso Graf Zeppelin de la Plaza Plate. Sí, ya hemos pasado a generación de generación. Ahora yo casualmente sigo atendiendo a los hijos. Es lindo eso, ¿no? Sí, es lindo. Bueno, y el Graf también fue escenario para videoclips, ¿es así? Sí, tuvimos la suerte de contar con hacer varios videos. Uno de ellos, Zapo de otro pozo. Zapo de otro pozo. Sí, que ahora ya tiene unos años, pero bueno, después, vinieron varios artistas a hacer notas y hacer comentarios arriba, se firmó también corto, chiquitito. O sea, bandas importantes como los Caballeros de la Quema y otras. La banda de No Tengo, con Pablo Guerra. Es una zona muy rockera Ciudad Jardina, ¿no? Sí, sí, bastante rockera y bueno, ahora estamos con el jazz apuntando al jazz. Muy bien. Con bandas en vivo, con un escenario. Bueno, y debe ser especial trabajar en un lugar así, no solamente tanto tiempo, sino donde ves cómo crece el lugar en su relación con la comunidad y no es un restaurante más, no es una parrilla, no es otra cosa. te sentís distinto. O sea, no te aburre la rutina, por ejemplo, te motiva también cosas nuevas, siempre se va agregando algo. Bueno, la verdad, los felicitamos por el esfuerzo, primero por el laburo y por mantener tres décadas esto abierto, pero además por el esfuerzo y el cariño que le ponen porque uno lo ve acá, no solamente en la comida sino en la ambientación. Muy amable, ¿eh? Leo es uno de los cocineros del Graf Zeppelin. La gastronomía del viejo continente, especialmente alemana, distingue al lugar, es único entre los fieles. Bueno, Leonardo, aquí la propuesta es atractiva no solamente desde lo visual sino también desde la comida. Cuando llegamos al Graf, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué podemos arrancar? Bueno, es importante que cuando uno nos visita, aparte de poder disfrutar de la música ambiental que intenta el lugar presentar como propuesta también puedan empezar por ejemplo con unas papas alemanas que es un plato caliente que son papas en forma de corte española con crema, pedacitos de cebolla picada y panceta. Eso podría ser otra variante también las tablas de piambres que se caracterizan por venir con distintos piambres alemanes tales como el Holstein, la Rasca Polaca, todo tiene la impronta alemana. Sí, tiene ese sello. Ok. Y si pasamos a los principales, ¿cuáles son los clases del lugar? ¿Qué es lo que pide la gente especialmente? Bueno, la gente viene siempre muy entusiasmada con comer por ejemplo el goulash que es un guiso húngaro. ¿Y funciona acá en Chukrut? Sí, es otra gran plato que hasta nos ha pasado de gente de Europa que nos han dicho les han dicho mejor dicho a las camareras queremos conocer al cocinero a los cocineros porque les queremos agradecer el hecho de que estamos comiendo un chukrut tal cual como lo comemos en Europa. Bien, bien hecho. Y con salchichas acompañan. Pueden venir acompañados con salchichas o con chorizo que el chorizo puede ser colorado o chorizo blanco. ¿Y si pasamos a los postres? Los postres bueno, tenemos el strudel que es un postre alemán también hay después distintas variantes de helados tortas como la selva negra y bueno los planes caseros que pueden ir acompañados con cremos dulce de leche una variedad. Variedad y además un sello especial ¿no es? No hay tantos lugares así en la zona. No. ¿Y la gente de dónde viene acá según tu percepción? 3 de febrero pero también otros municipios ¿no? Como te comentaba nos ha sorprendido que hay gente que dicen que vienen especialmente desde la zona sur a comer exclusivamente el pelot porque dicen que es único lo cual eso a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción porque se va a ver que se está haciendo bien en las cosas. Así es. Bueno y es un lugar donde también en su genética está la música y algunos eventos en la historia importantes de los piojos tocando acá y otros hechos importantes por ejemplo ¿cuáles? El hecho de que han pasado por los escenarios de acá de Grapp Semlin artistas como Walter Malossetti Ricardo Pelicán son los que ahora me vienen a la mente. Bueno pero los piojos antes al fin de cifre también de hecho hay una calcomanía que lo recuerda que quedó. Sí, sí, sí que de cuando arrancaron cuando eran en su época bien under Bueno la verdad de corazón los felicitamos porque ustedes están haciendo hace ya tres décadas un lugar especial y diferente el 3 de febrero así que gracias y felicidades Gracias y un saludo a toda la gente de la zona oeste y los esperamos y gracias por esta noche Y por mantener además la memoria viva de la zona y de eventos importantes y historias pequeñas o grandes de nuestro país y de nuestros municipios Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieren escribirnos con comentarios o sugerencias vocescomunidad3f arroba gmail.com Hasta la próxima semana con más voces de la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!